Una entretenida Expo Mujer se realizó en el Teatro Municipal de Maipú como parte de las actividades que la Municipalidad tiene para conmemorar a las maipucinas en su mes. Con una variedad de stand, el área de la mujer de nuestra comuna invitó a las vecinas a que pudieran regalonearse con masajes, reiki, manicure, tarot, alimentación saludable, baile, entre otras. Yo creo que es un espacio más de participación de las mujeres, hemos estado en distintas actividades y esta Expo Mujer es otra más de las actividades que tenemos programadas para celebrar el mes de la mujer. Lo interesante de esta Expo Mujer es el emprendimiento de muchas mujeres maipucinas y las tendencias que uno ve en esta Expo, sobre todo los productos de vía sana, terapias alternativas. La verdad es que hay muchas novedades en esta Expo Mujer. Una de las cosas que más llamó la atención fue la cantidad de mujeres del programa Mujer Emprende Feliz, quienes pudieron mostrar sus trabajos al público tras la oportunidad que les dio la Municipalidad para salir adelante. Gracias al programa Jefas de Hogar hemos podido lograr mucho, somos muy reconocidos acá ahora en Maipú y siempre vamos de Expo en Expo, de Feria en Feria. Es un gran logro porque son súper pocas las Municipalidades que hacen eso por una mujer y sobre todo porque, claro, puedo hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer. Para mí ha sido una gran oportunidad porque puedo mostrar mis trabajos maravillosas, maravillosas. Y puedo llegar a todo tipo de público con algo elegante, distinguido, pero a un bajo precio. Una actividad que no solo entretuvo y regaló ni a las maipusinas, sino que mostró el trabajo de las vecinas de nuestra comuna, quienes con la ayuda constante del municipio a través de su área mujer, quieren empoderar y mejorar la calidad de vida de las mujeres de Maipú. ¡Gracias!